Henry, Vanessa, Kevin Netoato, Diego, Vaya Javier y Méndez Vélez, Javiola de la delante, Hugo Damián Méndez Vélez, Y todos somos del grupo de primer grado. ¿De qué grupo somos? Y nuestra escuela se llama Escuela México. ¿Cómo se llama nuestra escuela? Escuela México. Bienvenidos. Mis niños, es tiempo de irnos a casa. Vamos a casita. Métanse en la mochila, mis amores. Mis padres de familia, hoy me llevo un gran tesoro en esta mochila. Un tesoro que durante seis años estuvieron bajo mi cuidado. Misión cumplida. Amo mucho a mis 25 niños, que Dios me permitió la oportunidad de cuidarlos. Un fuerte aplauso a la generación 2018-2014. ¿Qué escuela somos? ¡Megino! A cada uno de ustedes, padres de familia, muchas gracias por todo su apoyo, por su confianza y por la oportunidad que me brindaron de estar con sus niños en este proceso de aprendizaje. Cuiden mucho de ellos, que continúen sus estudios. Que Dios los bendiga grandemente. Como siempre, su amigo Juan David Pérez. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y el próximo lunes estarán regresando ya de esta institución educativa. vamos a a recibirlos con fuertes aplausos en este momento a los niños del sexto grado agradeciendo a la escolta oficial les ayudamos con fuertes aplausos a la escolta a las niñas y muy buena la escolta oficial les salen a esos aplausos los vamos a recordar siempre los extrañaremos porque el padre de Costa será su casa nos seguimos a los demás alumnos del sexto grado se salen a esos aplausos hace seis años llegaron a nuestra institución y hoy están arribando a la plaza cívica para para realizar juntos el último homenaje a nuestro lábano patio que se denle los mejores sacerdotes para nuestros niños del sexto grado los vamos a extrañar los amamos y esta siempre será su casa vamos a ocupar nuestros lugares y nuestros clientes agradecemos a los niños de quinto y primer grado por su apoyo y colaboración al rendir este pequeño homenaje a nuestros compañeritos del sexto grado muchas gracias por estar también quisiera pedirles un fuerte aplauso para todos los maestros que han estado apoyando a nuestra institución educativa que suenen esos aplausos un fuerte aplauso un fuerte aplauso a la Rosa que siempre cuidó de ustedes también durante toda la sustancia en esta estancia porque un amigo es una luz es una luz en medio de la hostilidad porque un amigo es un apoyo en medio de la dificultad y ustedes alumnos del sexto grado son nuestros amigos son más que eso son parte de las familias México y que digan que sea México por siempre ¡Viva! Enfi Vanessa Kevin Netoato Diego Vaya Fabio Menos Vélez Fabio Lavilar Velasco Hugo Damián Menos Pérez Luzmai Evelyn Jaime Kevin Azucena Lupita Sergio Lucero Jair Tania Nelson Javier y todos somos del grupo de primer grado Hace seis años presente lo tengo cuando mis pequeñitos llegaron a la escuela hoy haremos su último pase de vista ¿qué generación son? 2018 2018 2028 2028 toda la generación 2018 2024 una generación que marca mi vida para siempre de los vecinos que los llevo y los tendré siempre presente en mi corazón pasamos al pase de lista Aguilar Velasco Fabiola Alfaro Santis Keine Paulet Cruz Morales Henry Vladimir Gómez Rodríguez Esfer Guadalupe Vivian Morales Azucena Natalie Hernández Gómez Dulce Yasmin Hernández Gómez Kevin Emanuel Hernández 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 Dania Naomi Hernández Hernández Juli Telegio Hernández López José Alejandro Hernández López Lucero Badaí Hernández Vázquez Carlos Martín Hernández Vázquez Marisa Esfer Luis Cuerzo Y Vázquez Jair De Mesir Hernández Alucan López 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 Méndez Pérez Brian Fabricio Méndez Pérez Hugo Damián Morales García Edgar Santiago Hernández Hernández Yuri Velen Yuri Velen Pérez Jiménez Sergio De Jesús Pérez Pinto Yusmari Alejandra Pérez Santi Kevin Eduardo Pérez Velasco Diego Alfonso Trejo Trippillo Francisco Javier Yo soy Mami Kevin 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 Mejardo Cómo olvidar Cómo olvidarnos Hace seis años En su pase de vida Hoy Igreja Victoriosos De su educación primaria De todo corazón Les deseo a cada vez con ustedes Muchos éxitos Y que Dios Padre Los bendiga Siempre Siempre Un fuerte aplauso A la generación Sonido Sato Un Gracias.